Dispersos Dispersos los hombros, dispersos corazones Las luchas dispersas, busquemos las razones Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama La lucha es de todo el que la quiere liberada La lucha es de todo el que la quiere liberada ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo ¿Por qué no unirnos? Y luchamos como hermanos Por la patria que está herida, nuestra patria a la que amamos Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos? Si solo alegramos a nuestros enemigos ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Las luchas que nos deben llevar a la victoria final ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo ¿Por qué no unirnos? Y gritamos como hermanos Viva Lidia, vive el Chema, agarrados de la mano Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos? Si solo alegramos a nuestros enemigos ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final Las luchas que nos deben llevar a la victoria final ¿Por qué no unirnos? Y porque si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo ¿Por qué no unirnos? Y gritamos como hermanos Viva Lidia, vive el Chema, agarrados de la mano Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos?